esta es la funda de silicona original de apple la caja es igual a la generación anterior de las fundas para iphone 12 recuerden que a diferencia de las fundas de apple para iphone 11 o inferior cambiaron totalmente su diseño debido a que los dispositivos también cambiaron sus diseños principalmente los bordes dejaron de ser redondeados y a partir del iphone 12 son planos lo que también cambió son los módulos de las cámaras es por eso que las fundas anteriores no son compatibles con los nuevos iphone estas nuevas fundas al fin protegen también la parte inferior del dispositivo la parte de el micrófono y los altavoces abrimos la caja y tenemos la funda que a primera vista es realmente muy atractiva y además se ve muy premium como es costumbre en las fundas de apple la presentación también es muy bonita en el interior tiene un material de microfibra suave que ofrece protección adicional en la parte interior debo decir que a diferencia de otras fundas en la mano se siente realmente muy bien y muy suave pero por sobre todo se siente muy seguro y no da la sensación de que vaya a resbalar o algo parecido al ponerla en el dispositivo muestra un efecto del color de la funda en la pantalla y esto se debe a que esta funda incluye la tecnología mac safe que es una tecnología magnética de apple que se ha integrado a la ingeniería interna de los modelos de iphone 12 y ahora también en los iphone 13 que ha sido incorporada al iphone con el objetivo de ofrecer al usuario un nuevo ecosistema de accesorios con acoplamiento fácil y una carga inalámbrica más rápida encaja perfectamente y de manera firme por lo tanto no debemos preocuparnos porque se vaya a salir fácilmente o algo así entonces esta es la funda o case de silicona para iphone 13 con mac safe y y y y y y y y Gracias por ver el video.